La Alcaldía de Barranquilla está adelantando una jornada de intensificación en vacunación para todas las edades. Más de 13.400 dosis aplicadas en este momento a toda la población. Vamos muy bien en menores de un año, en población de gestantes o en condición de embarazo. Necesitamos que todos los niños menores de 5 años tengan cubierto y completo su esquema de vacunación. Prevenir es mejor que curar.